Red Eléctrica es uno de los valores del IBEX 35 que mejores perspectivas técnicas ofrece. La compañía se encuentra cotizando las inmediaciones de los máximos históricos, ofreciendo un inmejorable aspecto técnico con todo a su favor para que veamos una continuación de las subidas. A corto plazo, no obstante, hay que tener muy en cuenta el gap alcista que se dejara el pasado día 18, ya que no descartamos que pueda cubrirlo en el corto plazo, antes de continuar con las subidas del medio y largo plazo. Lo importante para las próximas semanas es que no pierda el soporte de los 67,11 euros. El abandono de este nivel de precios complicaría su buen aspecto técnico del corto plazo, haciéndonos pensar en una continuación de los descensos hasta por lo menos el nivel de los 64 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. No obstante, este comportamiento parece poco probable y estaremos más atentos a la aparición de una señal de fortaleza que nos confirme la continuación de las subidas. No debemos olvidar que el valor se encuentra en subida libre, por lo que entraría dentro de la normalidad que acabáramos viendo los 80 euros en los primeros compases de 2015. Gracias. 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 Gracias.